Los alimentos que sabotean tu dieta. ¿Sabías que algunos alimentos comunes podrían ser la razón de tu aumento de peso? Aunque parecen inofensivos, ciertos ingredientes afectan silenciosamente tu salud y dificultan mantener un peso saludable. El sobrepeso es un estado en el que el exceso de grasa corporal pone en riesgo la salud. Aumenta la probabilidad de enfermedades como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Los azúcares ocultos en alimentos procesados son un enemigo silencioso. Se encuentran en salsas, yogures y panes, aumentando las calorías diarias sin que te des cuenta. Las bebidas azucaradas son una fuente significativa de calorías vacías. Su consumo regular está relacionado con el aumento de peso y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Carbohidratos refinados como pan blanco, pasta y arroz elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Esto provoca hambre constante, dificultando el mantenimiento de un peso saludable. Los alimentos ultraprocesados suelen estar llenos de aditivos y conservantes que alteran nuestro metabolismo. Pueden provocar una sensación de saciedad falsa, llevándonos a consumir más calorías de las necesarias. Las grasas trans, presentes en snacks y comidas rápidas, no solo afectan negativamente al corazón, sino que también contribuyen al aumento de peso al ser difíciles de metabolizar por el cuerpo. El control de porciones es esencial para evitar el sobrepeso. Comer en exceso, incluso alimentos saludables, puede resultar en un consumo calórico mayor al necesario, lo cual dificulta mantener un peso adecuado. Los snacks poco saludables, como papas fritas y dulces, son altos en calorías vacías. Comerlos regularmente entre comidas principales puede llevar a un aumento de peso sin proporcionar nutrientes esenciales. La comida rápida es conocida por su alta densidad calórica y pobre valor nutricional. Consumirla con frecuencia puede llevar a un aumento de peso significativo y a problemas de salud a largo plazo. Los lácteos enteros aportan más calorías y grasas saturadas en comparación con los descremados. Optar por versiones bajas en grasa puede ayudar a reducir el consumo calórico sin sacrificar nutrientes esenciales. El alcohol, aunque disfrutable, es fuente de calorías vacías que no aportan nutrientes. Su consumo excesivo puede dificultar lograr un déficit calórico necesario para la pérdida de peso efectiva. Las salsas y condimentos a menudo contienen azúcares y grasas ocultas. Usarlos con moderación o elegir opciones más saludables puede ayudar a mantener un control calórico sin perder sabor en las comidas. Muchos cereales de desayuno están cargados de azúcares añadidos, lo que los convierte en una opción poco saludable para empezar el día. Optar por alternativas integrales puede ser una mejor elección. Los productos etiquetados como bajos en grasa suelen compensar la falta de sabor con azúcares añadidos. Es importante leer las etiquetas y elegir opciones que verdaderamente beneficien la salud. Los alimentos fritos son deliciosos, pero su alto contenido en grasas y calorías es perjudicial para mantener un peso saludable. El exceso de consumo puede llevar al aumento de peso y problemas de salud. Opta por alternativas saludables como alimentos asados, al vapor o al horno. Estas opciones no solo son más nutritivas, sino también igual de deliciosas, ayudando a controlar el peso sin sacrificar el sabor. Aprender a leer etiquetas es crucial para identificar ingredientes problemáticos. Busca palabras como hidrogenado o jarabe de maíz alto en fructosa y evita productos con contenido elevado de grasas trans y azúcares. Para mantener un peso saludable, es fundamental reducir el consumo de alimentos fritos y ultraprocesados. Optar por comidas frescas y naturales es clave para lograr un equilibrio y bienestar óptimos. Comparte tus experiencias en los comentarios y suscríbete para recibir más consejos de salud. Juntos podemos adoptar hábitos saludables y mejorar nuestra calidad calidad de vida día a día.